Música Amados hermanos que están viendo Canal 5 en este momento, en este programa de Arte y Fe tenemos a dos personajes importantísimos en el arte, a nuestra amiga Ana, pintora, artista, que la hemos invitado por ser el Día Internacional de la Mujer, al profesor Adonay Rivera, profesor de Artes Plásticas, Pintura, Dibujo, uno de los grandes exponentes del arte panameño. Buenas noches profesor, me da un placer estar con usted después de tantos años, nos conocimos en los años 80 cuando yo todavía era un niño, verlo otra vez me llena de alegría. Quisiera que nos contara un poco sobre su percepción del arte en la universidad y en Panamá. ¿Qué nos puede usted ayudar en esta materia? Buenas noches, amados hermanos, buenas noches. Padre, gracias a usted por la invitación, gracias a Canal 5, tan amable como siempre, y abriéndole las puertas al arte. Bueno, mire, la percepción que yo tengo, pues tengo, ¿qué le digo? En la universidad tengo 27 años de estar enseñando, enseñando arte. Antes ya trabajé en Villas Artes de Ganexa, después trabajé en el INAC, cuando lo conocí usted allá para los años 80, que fue mi alumno, un alumno muy bueno, siempre lo recuerdo como un buen estudiante. Y hemos formado, pues a través de este tiempo, muchos estudiantes. Y la percepción que yo tengo del arte en Panamá es que estamos creciendo. Estamos creciendo porque vemos mucha gente trabajando en el arte, mucho interés, veo mucho empuje, muchas corrientes artísticas muy buenas. Y eso en cuanto al arte, pues en cuanto a mí, a mi persona, a mi trabajo, pues este año tengo 50 años, cumplo 50 años de estar trabajando en el arte, ininterrumpidos, no he parado. Desde 1973 estoy pintando y hasta la fecha, pues ahí estoy, produciendo, siempre con la vista puesta en Panamá. Yo soy una persona muy nacionalista, me encanta Panamá. He estado mucho tiempo fuera de Panamá, estudié en México, pero siempre regresé a Panamá y estoy aquí en Panamá y busco a Panamá y pienso quedarme aquí. Profesor, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y tenemos la gran dicha de tener a Ana, artista, que nos puede también contar un poco su experiencia. Incluso, Ana, yo creo que el arte nos lleva, va de la mano de la fe. ¿No te parece? Sí, cómo no. ¿Qué me cuentas de eso? Sí, bueno, esto, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, yo le puedo hablar acerca de, pues, mi trayectoria como artista. Yo soy profesora de Bellas Artes, de artística. Ya, imagínense, jubilada. Tengo dos años de haberme jubilado. He trabajado 35 años a nivel de los estudiantes de primer ciclo y luego de segundo ciclo. Yo veo que ahora en Panamá, gracias a Dios, los papás están aceptando que los muchachos estudien el arte. Y sí, esto, yo veo que por lo menos los padres ahora apoyan a los muchachos. Tenía estudiantes en que las mamás cogían sus obras y las ponían en las paredes y los niños estaban felices, contentos. Y yo me emocionaba con ellos. También hicimos muchas exposiciones y vendimos obras. Le puedo decir que yo me sentía muy orgullosa de que mis alumnos pudieran vender sus obras. Y sí, esto, los papás están apoyando bastante. Ana, hoy es un día internacional de la mujer. La mujer en el arte, en la pintura. Tenemos muchas representantes como usted en la pintura. ¿Conoce muchas mujeres artísticas? Sí, varias, varias pintoras, bastantes. Bastantes. Amas de casa, que se dedican nada más a pintar. Otras, este, son profesionales, la mayoría. Sí, son bastantes, somos muchas. Profesor, y sus colegas, Dalis, toda esa gente. ¿Usted se acuerda de su presencia? Sí, exacto. La profesora Dalis Sánchez y una muy recordada, que ya no está entre nosotros, la profesora Zenia Saavedra de Muñoz, escultora, muy compañera de nosotros allá en el INAAC. La profesora Gisela Quintero, otro valor del arte panameño, también muy bien recordada. Todas ellas estudiaron en México, claro, antes que yo, pero venimos de la misma academia, de la misma escuela, de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, de Bellas Artes, y procedemos de allá, bueno, cinco años nos pasamos por allá. Ella es un poquito más antes que yo, y bueno, siempre son muy recordadas por situaciones en el arte. Y como decía Ana, pues muchas, muchas artistas panameñas, de corazón y felicidades para ellas, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Sí, es importante también que una mujer es mujer porque tiene un hombre, y un hombre es mujer, es hombre porque tiene una mujer, o sea, es un complemento. En la creación de Dios, Dios pensó en la mujer y pensó en el hombre, para que los dos fueran intrínsecamente uno, y pudieran embellecer la tierra, que sería un mundo con solamente hombres, sería muy tedioso, o un mundo con solamente mujeres. Entonces, tanto el hombre como la mujer están en el corazón de Dios. Por eso, me gusta mucho su obra, profesor, este plano que usted representa, una mujer, como dándole movimiento a toda la creación. Me parece que usted se ha inspirado en este cuadro, en nuestra cultura. Sí, padre, así es, así es, este, como usted bien dice, hombre y mujer, Dios lo creó hombre y mujer. Entonces, yo desde mi punto de vista del arte, eso es lo que yo defiendo, ¿verdad?, la creación de Dios. Entonces, el hombre es el complemento de la mujer, como puede ver aquí. Una persona gruesa, un hombre rústico, la mujer más fina, más volátil, más etérea, está más arriba, y el sombrero panameño, las palmas, los peces, porque para mí, ahora estoy pintando peces, porque defiendo también la causa del agua, la ecología, el medio ambiente, crear conciencia de la importancia del agua, que cuidemos el agua. Entonces, donde hay peces, para mí es sinónimo de agua. Este cuadro se llama la maca de los corales, porque son unos peces, aquí hay una maca llena de corales, pero de los peces salen, de la maca, perdón, salen los peces, y de los peces sale el agua, el agua que cae en cascada y que va creando el paisaje panameño. Esto se llama, esta serie que estoy haciendo de 25 cuadros, se llama Paisaje Panamá. Panamá, todos tienen que ver con el tema de Panamá, porque como yo digo, ¿no?, vivimos en Panamá, y si yo vivo en Panamá, yo tengo que pintar como panameño, yo soy panameño, yo no puedo estar pintando como pintan por otros países, debo pintar como donde el medio que me envuelve, mi contexto, es lo que yo pinto. Entonces, a través de la pintura yo defiendo esa posición del complemento, hombre y mujer, siempre a través del arte. Tengo otros cuadros donde solo hay mujeres, siempre viendo a la mujer como símbolo de la vida, como la madre tierra, como símbolo de proliferación, de abundancia, porque Dios es abundancia. Si vemos en el Génesis como Dios fue creando los días, haciendo toda su obra, y mucho en abundancia, Dios no crea poco en abundancia, entonces es lo que yo trato de representar en mi obra, abundancia, riqueza, y sobre todo, siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿qué sentimiento te transmite en el cuadro? Me dicen, no, que mira que el color, yo no me refiero a color, sentimiento, cuando tú ves un cuadro mío, ¿qué sientes? Ah, qué alegría. Bueno, si tú sí me dices que sientes alegría, estoy en lo cierto yo, porque eso es lo que yo quiero transmitir, alegría, optimismo, fuerza, porque esa es la vida, movimiento, la figura mía no es tan estática, si usted se da cuenta, no hay ninguna figura estática, todos están en movimiento, están haciendo algo, ¿por qué? Porque la vida es así, la vida no es que estás aquí hoy, vamos a pensar el día, el día de hoy no es igual que el día de mañana, ni el día de ayer, hay evolución, hay movimiento, entonces eso es lo que yo trato de representar en el arte, la alegría de vivir, el optimismo, pienso que en la vida hay demasiadas tristezas, demasiados problemas, para que uno se, pintar yo más problemas, pintar una pintura triste, una pintura fúnebre, a no ser que yo sienta así, pero yo no siento así, yo me siento una persona alegre, una persona jovial, una persona que a pesar de mis años, pues me siento como un joven, me siento bien, ¿por qué? Porque yo todos los días me estoy ejercitando en el arte, siempre tengo un proyecto de vida, algo nuevo, y es lo que yo quiero transmitir en mi obra, eso, optimismo, alegría, y mucho movimiento, es lo que yo siempre le pido a Dios en mis oraciones, que el arte que yo hago manifiesta eso, alegría, entusiasmo, optimismo por la vida, que vivamos alegres, esa es nuestra misión en la vida, nosotros somos seres espirituales, mi obra es espiritual, somos espirituales, entonces, claro, somos materia, pero al morir la materia se queda aquí y la vida eterna es espiritual, igual que ahora, ahora, ahora somos espíritus, somos entes espirituales, pienso yo, más que materia, somos entes espirituales, porque fíjate, el arte, ¿dónde se saca no eso? O sea, el amor, no lo ves tampoco, pero lo sientes, la pintura, los colores, ¿dónde se saca no eso? Del espíritu, los materiales son los que yo uso, el óleo en este caso, la tela, pero lo que yo expreso aquí, ¿dónde me sale? ¿De lo material? No, del espíritu, el espíritu, entonces, en una obra yo lo que quiero representar es eso, lo espiritual, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la alegría, de la felicidad, ¿verdad? Eso es lo que yo trato de representar, el que ve mi obra, por eso yo les pregunto, ¿qué sientes, Antón, cuando tú ves un cuadro mío, qué sientes? Emoción, sentimiento, ¿qué sientes? Y pregunto, y ya cuando me dicen a mí lo que yo quiero escuchar, es que de verdad el cuadro lo está transmitiendo, ¿verdad? Alegría, entusiasmo, fuerza, ganas de vivir, y eso es el mensaje mío en mi obra. Qué bonito ese enfoque que le da la pintura, yo recuerdo profesor en los años 80, que yo fui expulsado por la dictadura y llegué a estas tierras y empecé a estudiar arte, y el cuadro que pinté era un cuadro que era un paisaje amarillo, pero en el paisaje estaba un pajarito muerto, y usted me dijo, aflójale la patita para que tenga movimiento. Y ahora no me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Ese cuadro, no sé qué se hizo, como usted dice, los cuadros viajan, son como los hijos que se van de la casa. Se van de la casa. Y otra cosa que me gusta en este día que estamos celebrando el año, el Día Internacional de las Mujeres, como Dios, que es el verbo, y el verbo es Dios, y ese Dios, que es el verbo, se encarna en el vientre de la Santísima Virgen María, una mujer, una mujer. Y de ahí, nuclearmente, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Dios está entre nosotros. Cuando somos capaces de hablar de esperanza, sobre todo de esperanza. En medio de esta situación que está viviendo el mundo, situaciones críticas, eso que está pasando en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ucrania, hay un derramamiento espantoso de sangre, ahí Dios necesita de usted, profesor, necesita de ti, Ana, necesita de cada uno de nosotros para que hablemos de la belleza. Y la belleza por excelencia es Dios. Así que el artista y Dios van de la mano. ¿Qué les parece? Es excelente. Eso es lo que yo siempre pienso, ¿no? Que nuestra misión es llevar vida, alegría, motivación a la humanidad. Hay demasiada tristeza, demasiados problemas, como acabo de decir. Sabemos que el mundo está convulsionado, pero en medio de eso, como dice Jesús, se dan luz para el mundo. Entonces, en medio de eso, mi luz es a través del arte. Así, a través del arte yo evangelizo, yo hablo de la riqueza y la experiencia de Dios. Entonces, creo que ese es el llamado de todos los artistas, y a trabajar con honestidad, ¿no? O sea, yo lo que expreso aquí es lo que yo siento y lo que yo vivo. Yo no me ando inventando cosas que, o sea, en mi vida real soy una cosa y como artista soy otra. No, yo siempre soy íntegro, y es lo que yo he aprendido en nuestra iglesia católica, ¿verdad? La integridad de la persona. Somos cristianos católicos, pues somos cristianos católicos, y ahí defendemos nuestra fe a donde vayamos, y defenderla a través de nuestras obras, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. ¡Qué bonito! Y entonces, ese es el mensaje de mi trabajo. Y como este podemos ver otros, y ya quizás cuando lo pasen en el programa van a ver otros obras de mis obras, que van en la misma línea, en la misma línea. Ustedes me dirán, como siempre pregunto, ¿qué sentimiento le transmite? Eso me interesa. No, que, ¡ay, qué bonito! No, no, bonito no es. Que, ¿qué sentimiento te transmite? Bueno, vamos a ir a un corte comercial, luego vamos a hablar un poco sobre las pinturas y sobre un comentario de Prado con Sedeño, sobre unas pinturas, profesor, que están en Santana. De repente ahí podamos hacer un poco de filosofía, porque yo estoy enamorado de esta iglesia panameña, porque esta iglesia panameña es la primera iglesia en tierra firme. En 1513 viene el Señor, viene el Evangelio, y a partir de eso nos sentimos felices de pertenecer a una iglesia que es el deseo de Dios. Nos vamos a un cambio y regresamos. Profesor, hablé en una ocasión con Pedro Prado y le pregunté sobre las obras que están en el casco antiguo, entre esa la catedral que es la purísima Virgen del Carmen y el resucitado de la catedral. Él me comenta y me dijo así, cara a cara, esas obras son de la escuela de Murillo. ¿Qué le suena a eso a usted? Usted más o menos pudiera, usted viene de una escuela, que es la Escuela de Bellas Artes de México, muy reconocida. ¿Usted qué nos puede ayudar en orientarnos sobre eso? Bueno, aquí hubo mucha influencia en la época colonial de la escuela de Murillo. Y entonces también la escuela quiteña, la escuela de Quito, de la pintura colonial. Así que no sé de cuál será la... Más que todo me inclino a pensar que es la escuela de Murillo. Está la Virgen del Carmen. En el sentimiento humano, el sentimiento religioso, siempre está la mujer en el centro. Por eso la Virgen del Carmen para la cultura cristiana, católica, la purísima, la Virgen María y todas las vírgenes que... Santa María la Antigua, sí, sí, son las mismas, pero con diferentes ropajes. Me llama la atención que en el resucitado que está en la iglesia santana, solamente apareció un personaje. Y el padre Anel me manda a limpiarlo y voy limpiando. Y van saliendo personajes. Y entre uno de los personajes que sale, sale una mujer. Una explicación poco media revolucionaria, diría yo, es que cómo ha marcado el machismo en nuestro mundo, ¿no? Que esconden a la mujer. Y la mujer es centro de nuestra vida. ¿Con quién hemos aprendido nosotros a hablar, a escribir, a pintar con nuestras madres? Sí, con nuestras madres. Con nuestras madres. Mi mamá, con sus brasas frías, sus carbones, y todas esas letras, fueron nuestras madres. Por eso es un orgullo tener a Ana como artista aquí y, bueno, aportar a este país un país tan bueno, pero que se nos puede acabar. Sí. Mire, padre, yo analizando lo que usted dice, la Virgen del Carmen, las vocaciones marianas que hay, me paré en mi mente un poco en la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, de aquí de Panamá, y la imagen que tienen de un niño con el pajarito de Santa María la Antigua, es una imagen muy, muy, muy artística. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y algunas veces, ahí cuando yo empezaba, yo la dibujaba y pintaba, desde mi inicio. Pero ahora ya, después del tiempo ha pasado y no, no la he vuelto a pintar, no, no, no la he vuelto a pintar, pero su vestido, su color, el pajarito que me llama mucho la atención, que tiene una mano el niño con la otra, Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Y como usted muy bien dice, la imagen de la Virgen está para que valoremos a la mujer, darle valor, darle valor. Y como decía un dicho, ¿no?, a la mujer se le trata con delicadeza, como el pétalo o una rosa, porque, como usted bien dice, ¿y dónde venimos? De una madre. Y quizá, ¿dónde vamos a morir? En las manos de una mujer también, allá en el hospital o donde sea, no sabemos. Pero la madre, lo principal, lo más grande que uno tiene, las mujeres valorarlas. Como decíamos en el cuadro, pues, si no hay hombres, no hay mujeres. Y la importancia de un hombre o de una mujer es el complemento. En este caso que estamos hablando, pues, de las madres, ¿no?, de la Madre Santísima. La madre es tan grande que hasta Dios quiso tener una, ¿no? Qué bonito era esa segunda frase que hay que grabarla. Sí. Profe, y también este changal ruso, ¿no? Chagal ruso. Chagal ruso, ilustra la Sagrada Escritura, y cómo él pone en todos sus cuadros, casi, la presencia femenina. Sí. Como valorando el matrimonio. Sí. Chagal era de una religión ortodoxa que es igual. Sí. Es bien mana de la católica, pero cómo él resalta esa figura. Sí, sí. Bonita. Chagal, sí, nació en Bitebs, Rusia, de descendencia judía, pero es ortodoxa. Y él trabaja mucho en la figura humana, mucho, mucho en la figura humana. Y muy, muy, muy etérea también. Sí, muy etérea, muy volante. Ana, ¿y tú qué nos puedes decir de tu pincelada, de lo que quiere manifestarle a esta sociedad? Bueno, mis temas son figurativos, más bien, ¿no? Y, bueno, yo quiero plasmar la belleza, todo lo que veo y trato de meter ideas mías. Siempre algo diferente porque ya en la calle ya me dicen que cuando ven un cuadro, dicen, ese es Ana Villar, porque siempre le pongo algo significativo. Tiene una línea y siempre tiene, hago figuras de flores, principalmente girasoles. Y siempre estoy poniendo un pétalo arriba de la línea. Y, bueno, ya prácticamente esto, siempre me dicen lo mismo. Ya vi un cuadro tuyo, yo como así, porque tiene la línea y tiene el pétalo. Otro pintor que es fascinante, me parece a mí este, Van Gogh. Vincent Van Gogh de los girasoles. Sí, de los girasoles, la verdad que usted habla de los girasoles. Y su importancia de las cartas, ateo, ateo, su capacidad de la humildad también, porque pedir no es fácil, es muy duro. Entonces, él, por medio de la creatividad, le escribe una carta y esa carta también la plasma en un cuadro. Y Teo, un buen hermano, o sea, un ejemplo de la fraternidad, el pater, frater. O sea, el padre quiere que sus hijos vivan en fraternidad, una sociedad tan violenta, tan violenta. Necesitamos la fraternidad. Los sacerdotes tenemos que ser fraternos entre nosotros y entre los bispos. Eso es lo que era como la cultura romana. Pater, que no estén peleando sus hijos. La frater, que vivan en fraternidad. Entonces, qué bonito que podamos ir a Van Gogh. Me acuerdo, me acuerdo de toda la historia de Van Gogh. Y, bueno, yo también conocí en persona a Armando Morales. Ah, el Nicaragüense, excelente pintor. Excelente pintor. Pura mujeres, sí, sí, sí. Mujeres, lavando ropa en la quebrada. Él era de Granada. De Granada. Murió en la Tierra, creo. Se cayó en Granada, de esas casas antiguas, y creo que murió en Granada. Ah, murió en Granada. Sí, él pasó por Panamá. Sí, aquí tuvo muy buenos amigos, sobre todo en Dutar y Sinclair lo conocieron en Dutar en el tiempo. Así que, qué belleza, que nosotros podamos ir de la mano de la fe, porque la belleza por excelencia es Dios. Y si nosotros hacemos esto bello, nosotros somos amigos de Dios. Sí, vamos de la mano con Dios. Y tendremos, no tendremos el capital para, sino tendremos la paz en nuestro corazón de haber contribuido un poquito a este buen Panamá que tenemos. Que me acogió a mí y nos ha acogido a todos. Sí, así que vamos a ir a un cambio, pues, y luego vamos a hablar un poco sobre el profesor, sobre su vida y sobre lo que queremos, pues, con este programa. Sí. Vamos a un corte comercial. Para terminar este programa, quisiéramos escuchar al profesor Adonai Rivera, un gran artista panameño, y a nuestra amiga Ana, que nos den un grado de esperanza a los jóvenes y a este pueblo. De Panamá. Profesor, ¿qué nos dice de eso? Bueno, como les digo, sobre todo a los jóvenes, uno siempre debe tener un propósito de vida, un porqué vivir. O sea, existimos, sí existimos, pero no sabemos vivir. Muchos jóvenes andan desorientados, sobre todo con esta nueva tecnología, cuando yo y usted también, padre, que nos iniciamos en esto del arte, en nuestra infancia, pues, estas cosas, tantas complicaciones, porque hoy día le facilitan las cosas a los estudiantes, pero a veces le complican la existencia. Antes de todo era más sencillo, más sencillo, más humildemente, y uno estaba tranquilo. Hoy día, pues, a pesar de tanta información, de tanto bombardeo en estos medios de comunicación, yo lo que le digo a los estudiantes es que, a los muchachos, es que pongan atención en ellos mismos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que a usted le gusta hacer? O sea, no dejarse llevar, porque a fulano le gusta esto, a mí también me tiene que gustar, porque a mi papá le gusta esto, a mi mamá le tengo que gustarme a mí. No, uno es, acuérdense, uno es único e irrepetible, somos hijos de Dios, único e irrepetible. Yo no tengo que, ¿por qué andar imitando al otro? Que si el otro anda con pantalones rotos, que valen más de 100 dólares esos pantalones rotos, voy a ver, ni tengo la plata para comprarme pantalones rotos, pero a ver cómo los compro. ¿Por qué? Porque el vecino lo tiene, porque el gringo lo tiene y porque el otro lo tiene. No, uno tiene que ser uno mismo, no dejarse llevar por las modas, eso no te lleva a ninguna parte. Entonces, hoy día, ¿qué quieren? Que todos seamos iguales, que todos nos estamos iguales, que todos pensemos iguales y que todos caminemos por el mismo trillo donde ellos mismos nos señalan. Gobierno y lo que sea, nos señalan un camino. No, uno no tiene por qué caminar como un borrego detrás de los demás, detrás de la manada. Uno es único e irrepetible, somos hijos de Dios y Dios no hace nada, nada igual. Fíjense que, en el arte, uno aprende a observar y si observas una hoja de un árbol, te parece que todas las hojas son igualitas. Coge una y compárala con la otra a ver si son iguales. No son iguales, los colores no son iguales. Puede ser un amarillo, un atardecer, ese atardecer va cambiando en diferentes tonales amarillos. Puede ser un azul, ese azul va cambiando en diferentes tonales de azules. O sea, no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Entonces, lo que yo pues digo es que uno tiene que ser uno mismo, basarse en sus raíces, en su identidad. Hoy día está la política de que perdamos nuestras raíces, perdamos nuestra identidad y de que todos seamos lo mismo. No, nosotros como panameños hemos de pensar como panameños y defender nuestra vida panameña, porque para eso somos, y florecer donde Dios nos ha plantado. Dios nos plantó aquí en Panamá, pues florezcamos aquí en Panamá. Al padre lo trajo de Nicaragua, lo ha dejado aquí en Panamá. Padre, este es su país y siga produciendo aquí en Panamá. ¿Verdad? Pues somos panameños, pues. Entonces, tener su identidad, sus raíces. Yo ahorita estoy pensando en escribir un libro sobre mi trayectoria de 50 años que tengo en el arte, y estoy indagando mucho en mis raíces ancestrales, cosas que yo no sabía. No sabía ni cómo se llamaban mis bisabuelos, porque en esos tiempos no había registro, mi tatarabuelo, el abuelo de mi abuelo, pues, no sabía ni cómo se llamaban. Entonces, muchos han quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestras raíces. Entonces, uno nunca debe olvidar sus raíces. ¿De dónde yo vengo? Yo, por lo menos en el caso mío, si yo hiciera historia, yo vengo de los santos. Yo andaba en el pie en el suelo. Yo vine a ponerme zapatos a los 15 años, por allá, ya cuando iba para la escuela. Y cuando vine a la escuela me los quitaba y me andaba sin zapatos otra vez. Pero ya formalmente, 15 años ponerme zapatos. Y así, porque uno vivía esa vida. Yo vivía entre ganado, mi papá era campesino, mi hija era campesino, ganadero. Trabajaba en la tierra y también teníamos sus vaquitas. Entonces, yo me fui levantando en ese ambiente. Y a la edad que tengo, yo siempre que puedo estoy por allá con mi abuelo. Ya no soy de mis abuelos, mi papá tampoco, con algunos tigos. Primos que me quedan allá. Y me gusta ese ambiente, me gusta esa, porque son mis raíces. Yo no puedo sustraerme a mis raíces. Decir que yo soy de acá, yo no soy de acá. Yo nací allá. Hablo como gente de allá. Bien visto como gente de allá. Porque yo soy de allá, pues, ¿no? Yo no tengo que, ¿por qué andar imitando a nadie si yo soy de allá? ¿Verdad? Entonces, yo allá inicié, allá inicié mis primeros pasos en el arte. Como usted, padre, decía también antes del carbón. Me acordé de esa anécdota. Yo dibujaba, sacaba los carbones de leña a mi mamá del fogón y dibujaba con carbón en el piso. Las paredes las pintaba con carbón. Ese carbón, pues. Y después, cuando fui a la escuela de arte, vi que era carboncillo. Y entonces, ella ya, digo, mira, tú yo no estaba tan mal. Usaba carbón rústico, pero después, carboncillo. Y así. Es lo que yo, pues, quiero decir. Valorar nuestra tierra. Valorar nuestras tradiciones. Valorar nuestros recursos. Sobre todo el agua, como yo siempre estoy en esta línea del agua ahora. ¿Verdad? Valorar lo que tenemos. Todo eso Dios nos lo ha dado. Y tenemos que darle buen sentido. Buen uso. Y esa es mi manera de pensar. Ana, ¿y tú qué le dirías a tus estudiantes, a los jóvenes? Sí, que estudien. Que estudien. Siempre le digo a ellos, estudien. Porque ese es su futuro. Y siempre les digo, ustedes son diferentes. Tienen un talento. Dios le da a usted un talento. Sáquale provecho de ese talento. Y no importa la carrera que escoja. Dedíquese y gradúese. Siempre le estoy diciendo lo mismo. Muy bien, qué bien. Bueno, para concluir, yo quiero bendecir a esta ciudad de Panamá. En el Día Internacional de la Mujer, los que tienen a su mamá viva, denles un beso en la frente y dígale, te amo. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. 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 Buenas noches.